Para nosotros la HS significa muchísimo debido a que nos ha brindado disímiles oportunidades en nuestro inicio de carrera y por supuesto siempre han estado apoyándonos y gracias a ello hemos logrado muchísimas cosas que estamos seguros que si no hubiese sido así nos hubiese costado al menos un poco más de trabajo llegar ahí.